Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hoy vamos a comenzar a hacer juntos esta pintura de Odd Nedrum. Vamos a hacer un detalle específico de esta original, que es más bien mucho más grande, es una obra de gran formato. Tomamos este segmento que ves aquí y lo vamos a trabajar en unas tres sesiones aproximadamente. Así que quédate hasta el final para ver cómo nos va. Hacer estudios de pinturas quizás sea una de las mejores formas de investigar qué velocidad de pincelada utilizó, qué paleta, cómo pensó el pintor las capas, qué puedo reflexionar si imagino proyecto atrás hacia adelante de la capa sobre capa, cuántas capas utilizó, qué tipo de detalle, qué tipo de secada utilizaba, qué medium imagino que puede haber sido predominante en la realización o en el proceso de esa pintura que me gusta, cómo son las calidades de los bordes, usa bordes filosos, sinuosos, difusos, todas esas cuestiones y muchas otras más que son muy específicas, las vamos a intentar investigar y develar poco a poco en nuestros futuros encuentros. La intención de esta videoclase es que sea progresiva y tenga su continuación para que uno vaya viendo vos del otro lado, qué va pasando con la pintura y cómo va cambiando desde su génesis de una mancha completamente amorfa inclusive a esa proyección con una forma más específica y cómo vamos a ir trabajando también los famosos impastos, cómo vamos a comenzar con una capa más delgada y vamos a trabajar el fat over lean, esa capa más gruesa de secado más lento sobre secado más rápido o el famoso graso sobre magro. Toda esta burbuja de ideas que acabo de desplegar y unas cuantas que no estoy nombrando van a ir apareciendo poco a poco, te aconsejo que tengas lápiz y papel para que no pierdas ninguna idea y que no dejes de utilizar los comentarios para contarme si se va entendiendo o si van apareciendo preguntas. Es bastante mejor el feedback cuando uno intenta participar más de manera activa. Inclusive, por qué no, podrías ir siguiendo el proceso, si bien va a estar un poco más adelantado para que sea digerible visualmente y no sea demasiado aburrido, aunque ya a ver pintar te voy anticipando que es bastante aburrido muchas veces, podés ir también siguiendo el rastro con un pequeño croquis, ya sea de dibujo, un sketch o podría ser un sketch de pintura al óleo o de pintura al acrílico si es que trabajas con acrílico o podría ser una acuarela. La imagen de referencia la podés conseguir, igualmente la vas a ver aquí también, le podés tomar también un screenshot. Quiero decir que puede ser un espacio dinámico de clase que te estoy proponiendo en esta comunidad hermosa que estamos creando. Comencemos. Esta es la pintura de Odnedrum que seleccioné, se llama The Bridge, El Puente. Elegimos un segmento. Voy a comenzar a entonar. Es una entonación sobre una imprimatura de gesso. Aclaro que no es como comienza Odnedrum a trabajar. Acá yo lo que estoy haciendo es agilizar el proceso y armar una entonación, básicamente mezclando negro marfil con rojo cadmio oscuro y a pinceleta con un poquito de aceite y una pizca de disolvente. Y luego con trapo empiezo a fondear y unificar. Luego voy armando un encuadre o una caja de trabajo donde voy a ubicar esta imagen que ves ahora. Este encuadre es el elegido dentro de toda la pintura que seleccionamos para estudiar el día de hoy. Y la paleta que utilizamos es la misma que probablemente utilizó Odde, que es la famosa paleta de peles. Si no viste la clase de paleta de peles te invito a que vayas a verla porque hay muchas cosas que te pueden ser útiles, muchos conceptos que te pueden ser útiles para el día de hoy. Por ahora voy a empezar armando un pequeño plantado o encaje de dónde quiero las figuras, qué direcciones tienen, cómo puedo geometrizarlas, simplificarlas sobre esa entonación que está bastante húmeda. Al tener aceite yo voy a poder quitar, restregar, sacar materia. Es importante también anoticiarte, el video está agilizado, más o menos para que te des una idea, todo el plantado que estás viendo en este momento, en esta videoclase, llevó unos 40 minutos de tiempo reloj y ahora lo estás viendo en 10 o 15 minutos. Así que ten en cuenta que el proceso de la pintura es lento y tampoco quiere decir esto que te tenga que llevar 40 minutos, te puede llevar mucho más o menos incluso. Entonces con un pincel que puede ser chato, puede ser redondo, con cierta resistencia, puede no ser de cerda también, voy empezando a ajustar el dibujo, a ubicar las masas, esos primeros elementos grandes, simplificando la información. Con un pincel más grande, tipo de ferretería, puedo ir fondeando, desarmando, quitando por ahí materia para que se siga viendo ligeramente traslúcida la pintura. Por ahora estoy trabajando con la imprimatura, que se perciba algo de la imprimatura y sobre todo de la entonación rojiza que hice. Vi que en la imagen de referencia era predominante este color en esa zona en particular, no en toda, y por eso la utilicé. Acá ves el set de trabajo. Y en esta segunda porción de trabajo, de pintura, al óleo, lo que voy a hacer entonces es empezar a emblocar, a sintetizar y a resumir las sombras. Voy a quitarme de encima todas las oscuridades. Resumiendo la información, no olvides la importancia medular que tiene entre cerrar los ojos. Para sintetizar y resumir de la manera más eficiente posible, hay que entornar los ojos prácticamente todo el tiempo como pintores para que uno no olvide y no pierda de vista qué es lo importante. Lo ideal respecto a cómo acomodas la referencia y la pintura o la imprimatura donde vas a pintar, a trabajar, es que esté uno al lado de la otra. En mi caso no era absolutamente posible porque estaba la cámara, pero es lo ideal y que estén alineadas. También te aconsejo que no sea una escala demasiado distinta a la referencia, sino que más o menos sea parecida. No hace falta que sea exactamente igual para que no se ponga el haragán en el ojo y pueda realmente ejercitar la proporción de lo que está viendo, pero similar para no complejizar esta cuestión y ocuparnos básicamente de lo que nos tenemos que ocupar, que es del primer plantado. El encaje o el plantado se ocupa, o el boceto o la maqueta, se ocupa de organizar dimensiones, proporciones, ubicación de objetos, tamaño de objetos, simplificación, organización, de fuente de luz, de dónde viene la luz, dónde golpea más, por dónde hay más sombras, cuáles son las sombras más importantes que se ven cuando entrecerrás los ojos y que arman la construcción de la figura. Y podemos ir y volver todo el tiempo con trapo. No olvides que el trapo es tu goma de borrar, podés desarmar, podés quitar materia, sobre todo si utilizaste aceite que va a mantenerlo fresco. El aceite que estamos utilizando por ahora es aceite de linaza y la paleta es negro marfil o negro marte o negro humo, rojo cadmio oscuro, pero podría ser tranquilamente vermillón y amarillo ocre, blanco titanio. Esta es la famosa paleta de Apeles, también conocida como la paleta de Anders Zorn. Una paleta reducida que es súper, súper versátil y permite un montón de posibilidades donde uno se ocupa más, quizá tiene más tiempo para ocuparse de otras cuestiones por sobre qué color vamos a sujetar. Ciertamente la paleta ayuda a armar color. Yo acá utilicé una de papel descartable, pero hubiese estado muy bien también. Hubiese sido bueno y aconsejable que la paleta tenga el mismo color que la entonación para generar relaciones parecidas. Misma paleta, mismo color de entonación. Si te gustó lo que estás viendo hasta ahora, no te olvides de compartirlo. Seguro algún amigo pintor lo va a valorar muchísimo y yo también te voy a agradecer tantísimo. Y aprovecho este segundito para agradecerte por estar del otro lado. Estoy muy impresionada con los comentarios que van apareciendo y el diálogo que se va armando. Es impresionante lo que se puede aprender en este ámbito youtubero. Una vez que tengas el plantado, el encaje, recordá que no hace falta, por lo menos en la propuesta que te hago el día de hoy, podría ser completamente distinto, pero por lo pronto en la que estamos proponiendo hoy, no hace falta que sea un encaje o una maqueta precisa. Yo apenas medí, más que nada de manera intuitiva, relacionando las figuras, utilizando verticales y horizontales y empecé a simplificar todas las sombras utilizando muchísimo también la presión del pincel, a mayor presión del pincel, mayor descarga sobre el soporte. Jugué bastante con eso para interpretar lo más rápidamente posible cómo eran las calidades de los bordes mayoritarios o más fundamentales o más medulares en este encuadre que hicimos del segmento. Y ahora, como estás viendo, en este bloque empecé a regular y armar en la paleta algunos colores mezclas. No olvides que la paleta está blanca, es de base blanca, plástica, y nosotros tenemos una entonación. Va a haber cierta distancia cuando vos ves el color armado en la paleta y lo traducís a la pintura, se va a ir regulando y a medida que se va manchando la paleta lo vas a ir viendo mejor, pero me parecía atinado para poder descubrir qué colores iba armando y podés ver más o menos qué es lo que estoy pensando cuando voy armando color. Así como resumimos información en el dibujo, también resumimos toda la información cromática creando un mapa de tendencias. ¿Qué colores predominan en las áreas mayoritarias? ¿Cómo puedo resumir? ¿Qué color predomina en la frente? ¿Qué color predomina en la mejilla? ¿Dónde están los rojos? ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están los azules? ¿Dónde están los amarillos? ¿Los naranjosos? ¿Dónde están? Trato de localizarlos. Una vez que tengo eso, empiezo a, con cierta disolución, con un poquito de aceite por lo pronto, a tantear, a hacer este mapa conceptual cromático para ver cómo están dispuestas las tendencias de color. En este bloque ya estás pudiendo ver, nos vamos acercando, voy a ir cambiando la velocidad que ves de cámara, de cuadros, para que vayas percibiendo que la pincelada es bastante más lenta. Va a depender los momentos. Al principio la pincelada es muy rápida, luego se va regulando, se va sensibilizando. Primero comienzo sujetando el pincel muy de lejos y vas a ver que ahora me fui acercando un poquito más a la flor del pincel, a la naciente de pelos o de fibras y eso me permite muchísimo más control. Fui yendo de oscuro a claro. También es una técnica súper clásica que te permite generar mejores relaciones de valores y amplificar el abanico de posibilidades valorísticas o de regulación de grises y fui de delgado a grueso. Esto que te nombraba al principio, vamos a ir generando impasto o carga a medida que va avanzando la pintura para generar no solo una ilusión tridimensional de valor, de isovalencia y de valor, sino también de carga. La carga hace que refracte más la luz y que aparezca aún más ese carácter escultórico tan seductor, atractivo y erotizante que tiene la pintura. Así que lo vamos a aprovechar a nuestro favor. Va sirviendo que mientras voy pintando, como mi propuesta es hacer una pincelada de una mancha relativamente rápida para que podamos ver este video y trabajar este video juntos, esta videoclase en comunidad, va sirviendo que no hay nada que sea preciso, todo se podría mover. No pretendo imitar todo el proceso que hizo Ode, podemos luego hacer alguna videoclase con la imprimatura de Ode que también la suelo utilizar. En este caso trabajé con geso que la mayoría de las personas que se acercan a comprar una artística van a encontrarse con este geso plástico con lo cual cualquiera de nosotros puede comprar un bastidor preparado y entonar la tela ya tensada. Yo acá la tensé para este video. Se podría tensar perfectamente y mejor aún con engrampadora para que no sufra cambios abruptos la estructura del óleo cuando vaya secando. Pero por lo pronto, mi consejo es que no partas de blanco para que partís siempre de un valor medio para que el ojo balancee mejor los valores y acercate paulatinamente. Utiliza el trapo para desarmar. Trata de organizar estos mapas de relaciones. No olvides que estos colores funcionan como primarios y el negro va a funcionar como azul. Si quiero armar un violeta voy a mezclarlo con negro y con rojo. Si quiero armar un verde voy a mezclar el amarillo con el negro. Es importante tener en cuenta esto del reemplazo del negro por azul y la variedad que nos da esta paleta. No quiere decir que no puedas amplificarla o adaptarla a tu pH. Si estás con ganas de tener un intercambio más personalizado y sentís que te cuesta hacerlo de manera autodidacta o siguiendo los videos que te voy presentando estás más que invitado a incorporarte al taller tanto en el formato o en la plataforma online como en las clases habituales presenciales en mi estudio en Núñez, Buenos Aires, Argentina podés escribirme al email es hola.agustinacaruso.com.ar Llegaste hasta el final de este primer bloque escribí este código en los comentarios Making Painting Great Again Gracias por acompañarme nos vemos la próxima esta saga sigue quedate por aquí cerca nos vemos